¡Duro! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Mira! ¡Estos sí son camarógrafos! ¡Ya cállate, pinché, mi huevos culeros! ¡Haz de querer luchar en la Naucalpa, nojete! ¡No con su teléfono! ¡Sagüevo! ¡No se sigue! ¡Arriba a Tijuana, señores! ¡Arriba a Tijuana! ¡Guauú, me Beibe! ¡Ipa casa! ¡Nagra d' subscribers! ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Ustedes no son? ¿Ustedes Nosotros también? Los zapatos tres también Si, ¡Suscríbete! ¡Fillera! 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 ¿Cállese? ¿A dónde va? ¡Armón! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sumas de señor? ¿Yo? ¡Duro! 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 ¡Suscríbete! 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 venga ¡Que si quieren clarasol y pino! ¡Pero de mi Chile! ¡Que si quieren clarasol y pino! ¡Que si quieren clarasol! ¡Que si quieren clarasol! ¡Que si quieren clarasol! ¡Gracias! ¡Polomitas! ¡Polomitas! ¡Cuéntale! ¡Me quiero! ¡Polomitas! 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 Tijuana, 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 ganaste limpiamente. Tijuana, 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 T Gracias.